Vamos a hablar ahora de televisión. Nosotros siempre nos gusta hablar de estos formatos televisivos extraños, medio freak, que abundan en la televisión extranjera y que tarde o temprano van a llegar a nuestra televisión. Y vamos a comenzar hablando de uno que se llama Toodles Antiaras. Niñitas, muy chiquititas, que las ponen así como si fueran adultas y las hacen aparecer muy extravagantemente como si fueran mujeres grandes. Y de eso se trata esta competencia. Oye, el otro día salió un reportaje que decían que, o sea, que mostraban a una mamá que le ponía botox a su hija de 8 años y era para subirle la ceja porque la tenía, no sé, para darle perfección, o sea, era para perfeccionar la cara a la niñita. No, te moría, una cuestión impresionante. 8 años, bueno, y el fin de semana recién pasaba, perdón, pero una niñita en Francia, salió la portada a la revista Vogue también, vestida sexy, con los labios rojos, casi pilultas. Y en posiciones medio eróticas. Sí, o sea, ok. Son niños, weones. Llama mucho la atención que haya un padre, me acuerdo, de Little Miss Sánchez en la película, donde los padres también buscan que, bueno, en ese caso la niña tenía la intención, pero por mucho que la tengan, alguien debe poner cierto nivel de coherencia a esto, porque aquí hay una utilización potente de televisión. Pero si uno es mamá, uno tiene que hacerse cargo en su hijo. Y ahí es donde está el error, creo yo. Yo creo que las empresas buscan el beneficio y yo creo que al final todos lo hacen, pero el límite lo ponen los papás. Lógico, si un niño no puede. Y uno empieza a ver este tipo de historias y ve que la mamá, de alguna forma, trata de proyectar su frustración en las niñitas. Todo el rato. Todo el rato. Lo que demuestra un descriterio brutal. Enfrenta a eso, en la tele, ¿qué van a hacer? Nada, si tienen la autorización de los papás, lo terminan haciendo. El tinto es cuando hay programas donde van los niños y hacen su gracia, cantan, pero no dejan de ser niños. Aquí lo están obligando a tener una actitud de vida muy difícil. Pero, 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 ¿cómo es la sedilización de este? Y aparte que al final es nuevo. Pero, mira, así. Pero, piensa que el plan. Ah, bueno, tarado. Imagínate que llega a ser plana la niñita el día de mañana. Lo primero que va a pensar es ponerse implante. Pues ya tienen en el chip la cosa de la superficialidad. ¿En qué te vas a poner a decir eso? Lo hemos comentado alguna vez, se llama The Bridal Plasty. Mira. Son novias, mirá esto, por favor. A ver. Novias que antes de casarse llegan a este programa para operarse. Todas las pifas que ellos consideran que tienen. Y llegan al altar totalmente renovadas. Enchuladas. Absolutamente. Ah, son los novios. Ni al marido no renuncia. Pero que, imagínate que tu novio de mucho tiempo llegara al altar con el marido. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? No solo incluye la fiesta y todo lo demás, sino que con tuti. Yo creo que de todas maneras llegan a un convenio con el novio y más o menos como, oye, ¿quién no te gusta venir? No creo que la calle así como a tonta y a loca se cambie entera la cara. O sea, ella no es verdad. Pero caché, mire que ya no se presenta. Está todo loco. Igual es que... Bueno, el fin del mundo está claro. Se termina por banalizar un poco la cirugía plástica, ¿no? Sí, es lo mismo, Salfate. Yo creo que, no sé, si pensamos que está mal, no. Yo, personalmente, no tengo nada contra aquellas personas que decían hacerse una intervención. Me parece que están muy bien. No, si te operarías algo. Pero cuando lo empiezan a utilizar como una moneda a cambio para ganar un premio... Sí. Oye, lo que pasa es que además lo mezclan con esas cosas que muchos consideran sagradas. Y ahí hay límites como el programa anterior que están... Está en el borde, está en el borde. Está en el borde. ¿Te operaría y hay algo? ¿Para qué? La perfección. La perfección, ¿no? Sí, yo me sacaría. El siguiente programa... No, no tengo vanidad. Este es muy heavy. El siguiente programa se llama Little's Groom. Y se trata de un enanito... Como novios. Pequeños novios, ¿no? Un enanito que decide buscar el amor entre otras enanitas. Y se presentan a este programa... No comienzan a las 12 chicas. Pero es enanito. Y al principio se presentan 12 chicas, todas enanitas. Luego, les redujeron el presupuesto, curiosamente. Sacaron a 7, quedaron 5. Y entraron después otras que son de tamaño normal. Y él ahí, entre todas esas, tenía que elegir. Y ellas dijeron que lo hacían por el chico. Porque lo consideraban que era guapo, que era amoroso, que era tierno. Exacto. Pero por último, no sé, aquí ya buscar el amor... A mí me parece que, de hecho, en nuestro país ya han habido varios realities donde buscan el amor que claramente nunca funcionan. O sea, las niñas no eligen al que quieren, ni se proyectan, ni tienen nada. Pero el mundo no es enano. Oye, pero te elegirá ahí. Ni carita un poco de enana. Si tenés así enanismo, y te tiré una mina así como de tamaño normal, puedo nadar ahí arriba, qué loco, yo... ¿Y cómo? ¿De la isla de la fantasía? Exacto. ¿Una guapa? Sí, pues. Bueno, finalmente se queda con una enanita. La temporada, este, este... ¿Y con él se queda después de otra temporada? Porque intentó también con la de tamaño normal. Sí. Y le fue mal. El otro que vamos a ver... Oye, dicen que dijo, ya sabe lo que es el dicho enano, pero de este porte. Se llama Super Size Me vs. Super Skinny. ¿Qué? Y aquí es como un caricello. Gordo y flaco. Entre uno muy gordo y uno muy flaco. Lo que vemos ahí es parte de este programa. Buscan a una persona muy, 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 muy grande y otra muy, muy flaca. Ambas personas, evidentemente, tienen trastorno alimenticio. Y los presentan para que analicen mutuamente sus cuerpos. Y en base a eso, y ayudado con especialistas, tienen psicólogos, médicos, nutricionistas, empiezan a buscar los errores que cometen cada uno de sus dietas para tratar de buscar el equilibrio. Ya, este está más cuerdo que los anteriores. Ah, y tratan de juntarlo a que se equilibren. Exactamente. Que las dos tengan un... Claro, porque... Uy, mira. Que gay. Pero la que está flaca no está como rica. Oye, tiene una misma edad. ¿Está flaca dañada? Porque eso es importante. A veces la gente... Se busca que sean parecidos. Claro, porque la gente que está más gordita a veces se ve mayor. Claro. Por un tema de salud. La guata delantal que le llaman. Bueno, y las muy, muy flacas también. Ahora, las muy, muy flacas no es que tengan problemas de anorexión ni nada. Está... No, porque ella se tiene que ver de ocho maneras. Un par de kilos abajo... Claro. Es que la otra está claramente obesa. Sí, claro. Pero la otra también está claramente muy flaca. Súper flaca. Mira, se le ven todas las costillas por todo. Encuentro que es anorexión. Mira, mira, mira. Ay, pero eso es como la pierna. Si tuvieras que elegir... Sí. Y lo que pasa es que al lado de ella no se ve tanto. Me voy por la fortuna. Tendrías que elegir el pliegue, ¿sí? Pero mira. Claro que tengo que echarle tal, ¿cómo sabe por dónde es? ¡Ah! Para cachar el húmedo. ¡Ah! Salfa. Igual es un poco humillante tener que mocharse. Mira, mira, te es flaco. No, exhibiste así. ¿Cómo sigue flaco? El humedad. Ah, también es el concurso entre una mujer gorda y un... ¿Cómo lo estamos viendo ahora? Ay, mira. Oiga, es flaco, pero es la que juega. Ay, ese al final... Es de un recién que requítico. Sí, pero mira. Felipe, mira, mira. Felipe. El último que le va a mostrar a Felipe no es así. No, porque ese es muy blanco. El último que les vamos a mostrar es un programa que se llama El Momento de la Verdad. Este programa consiste en que tú vas ganando dinero en la medida que respondes con certeza, con verdad, a las preguntas que te hacen, que evidentemente son preguntas incómodas y que, por cierto, te van a dejar al descubierto frente a tu familia. Algo parecido a lo que nos hace de la vaca con sus confesiones y que va a ser un ratito más. Veamos dos ejemplos de cómo se gana dinero con el momento de la verdad. Y la gente. David, before she answers. Don't hold anything back. Just lay it all out there. What do you think? I don't want to comment, I mean, whatever, you know. Would you say that sometimes it's a struggle to stay faithful to your husband? No, my husband has a job where it takes him out of the country an awful lot. So my answer would be yes. Correct. True, true. True. Question 15. Have you ever been paid for sex? I don't know. Is that the pololo? It's a pololo. No, no, that's the pololo. For $100,000, what a drink. $100,000. Es más plata que la mamá, la polola y la mamá. Pero la mamá de, no la mamá de ella. Ten. Yes. Oye, pero $100,000 es más plata que la mierda, por favor. O sea, no es que la hayan pagado $100,000 por tener sexo, es el premio. Sí, pues obvio, pero viene, por favor. True. True. No, no, no. Porque está entre la misión de ganar plata y la cuestión de que tenía la señora. I would, during calling, I, I was getting paid for it, so I took the money. Está bien. Era joven, necesitaba el dinero. A todos nos ha pasado. Lógico. Lógico. Lógico.